Hola amigos como estan? Esta vez les traigo un aviso Muy importante porque Abri un canal en Twitch que vamos Que lo voy a estar usando Muy frecuentemente Estas ultimas semanas Como se pudieron dar cuenta He estado haciendo transmisiones en Youtube Para ver que tal me Me iba la conexión asi Pero decidí que mejor voy a estar Haciendo streams en Twitch Pero antes tenia como unos Unas dificultades tecnicas Pero ahorita ya arregle cosas Y ya puedo hacer los streams bien Y por si los quieren ir a checar Mi canal es Cienohacks Le pueden ir a dar follow Para que les aparezca una notificacion Cada vez que hago stream Vamos a estar streameando GTA, Black Ops 3 y Rocket League Y generalmente va a ser con mis amigos También se pueden ir a Ir al canal de It's Hardy Igual en Twitch Que a lo mejor el tambien va a estar streameando Algunas cosas También vamos a estar streameando Posiblemente Easter egg O del nuevo DLC De zombies Y bueno Es todo por este video No se les olvide Por favor Checar el canal En serio Les damos algunos followers Y vamos a estar streameando Creo que va a ser Toda la semana Pero no se les olvide Checarlo por favor Denle like Suscribanse Y hasta la proxima Llegamos! Gracias a todos Seguiremos A La próxima